¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a aprender a cocinar una batata al microondas muy fácil. Si no tenés ganas de prender la hornalla y poner a calentar agua, esperar que se caliente y recién ahí poner a cocinar la batata, en 8 minutos si tenés microondas podés cocinarla y queda espectacular. Cabe señalar que una papa y una batata tienen diferentes opciones. La batata tarda más en cocinarse y con esta solución al microondas la vas a poder comer mucho más rápido y no vas a tener que esperar tanto tiempo que se cocine. He sabido que tarda bastante en cocinarse una batata, con lo cual 8 minutos no es prácticamente nada. Cada 100 gramos de este maravilloso tubérculo tiene 86 calorías y lo que me sorprendió que vi en Wikipedia que tiene 1,6 gramos de proteínas. ¡Increíble! No es mucho, pero para un tubérculo es bastante. Tiene vitamina A, vitamina C, tiene calcio, hierro, vitamina B, vitamina D, magnesio, potasio. La batata o sweet potato, como se dice en Estados Unidos, es un alimento muy nutritivo y además es de muy fácil digestión. Así que bueno, espero que te puedas suscribir al canal, darle un me gusta, compartirlo en Facebook, en Twitter y todo lo que seas con un muy buen video en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!